que solo ellos saben hacer Hershey's Milk Chocolate, edición limitada. Oye, sé la razón por la que alguien sonría hoy, compartiendo lo mejor de ti con las barras de Hershey's Milk Chocolate, edición limitada. Estas deliciosas barras ahora vienen con los personajes favoritos de los chicos y no tan chicos. Mira, Superman, Wonder Woman, Batman y otros superhéroes de DC Comics. Coleccionadas y compártelas con esas personas que nos ayudan todos los días con acciones maravillosas que solo ellos saben hacer. Hershey's Milk Chocolate, edición limitada de Superman, Wonder Woman, Batman y otros superhéroes de DC Comics. Sé tú y comparte lo mejor de ti. Mira, esta yo la voy a compartir con un pana que yo lo quiero mucho. Mira, Jaycee, toma, ven acá, Jaycee. Este es para ti. De amistad. Ahí está mi amigo, porque siempre, no, desde que llegamos aquí nos ayuda. Jaycee, gracias por tu trabajo. Y ahora, mis amigos, quiero que se lleven el carrito de compra nuevamente. El carrito de compra 641-2178. ¿Cuántos artículos? Le hemos quitado artículos al carrito. Es otro número ahora. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. 641-2178. Pero, información importante. Es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan. En estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores son parte de nosotros. Y a pesar del distanciamiento social, podemos llevar el alimento a su mesa. Accede ahora mismo a abrazayalimenta.com y dona. También puedes hacerlo a visitar nuestras tiendas y ser parte de esta iniciativa. Abraza y alimenta tú también. Así es, Alex. Así que accede ahora a abrazayalimenta.com. No importa la cantidad, tu donativo es importante. Ayudemos a nuestros adultos mayores. Bueno, gracias a Selectos. Tengo por aquí cuántos artículos tenemos en el carrito de Selectos. Mira, Selectos tiene por aquí los artículos de al mejor precio. Mira, Selectos, las habichuelas. Ahí está, las habichuelas. Por ahí tenemos, ¿qué más? Mira, ahí está, Selectos, pimientos, morrones. Ahí, Selectos. Un mejor precio. Bueno, tenemos a una familia por Zoom. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está Kimberly. Kimberly, ¿cómo estás? Hola, güey. Kimberly, ¿cuántos productos hay aquí? Yo te voy a dar un lado para empezar con ustedes. Hay menos de 200 productos. Ahí está. Ahí está. Hay menos de 200 productos. Kimberly. 172. 172. No. Hay más de 172 y menos de 200. Ya, pues está bueno esto. Vamos, esto se cerró desde la primera. Próximo participante, ¿por dónde? Por teléfono, por Zoom. Tengo Zoom. 641-2178. 641-2178. Hello, buenas noches. Lías telefónicas, 641-2178. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí, quién me habla? Yacet. Yacet. Yacet Rodríguez. ¿De qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Yacet, escúchame bien. Hay más de 172 productos y menos de 200 productos. ¿Cuántos productos hay aquí, Yacet? 185. 185. 185. Hay más de 185 y menos de 200. Próximo participante. Hello. Ahí está Lisa. Ahí está Lisa en Zoom. Claro. Lisa de Zoom. Lisa. Lisa, buenas noches. Lisa. Lisa, ¿usted está ahí? Lisa, sigue usted ahí. Mira, Lisa, mírala ahí. Lisa, ¿cómo estás? Quítale el mute. Lisa, quítale el mute ahí. Ahí, ese. No se escucha. El mute, quítale el mute. Pues, Jessica, tengo a Jessica en Zoom. Ok, pues, vamos con Jessica. Jessica. Hello. Jessica está o 641-2178. Jessica, ¿estás ahí? Jessica. Hola. Ajá, ahí está. Buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo? De Manají. No, ese no es Jessica. Ah, no, ¿quién me habla? No, tú. ¿Quién? Sí. Mi amigo, hay más de 185 y menos de 200. ¿Cuántos productos hay? 191. 191. No. Hay menos de 191 y más de 185. Aparetó. Próxima llamada. Hello, buenas noches. 641-2178. Hello. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Es Sonia. ¿Sonia? Sí. Sí. ¿De qué pueblo, Sonia? Sonia, de Bayamón. De Bayamón. Sonia, esta compra ya es tuya. Hay más de 185 productos y menos de 191. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles? ¿Cuántos productos hay? ¿Cuántos productos hay? ¿Cuántos chicles? ¿Cuántos productos hay? 190. ¿Cuántos chicles? ¿190? 190, dijo. 190. Sí, puede ser. 190. Dijo. No. Hay menos de 190 y más de 185. Última llamada. Buenas noches. ¿Cuántos productos de Selectos hay? ¿Cuántos? 641-2178. Ahora sí. Hello. Hola. ¿Quién me habla? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, tú eres la última llamada. Me gustaría regalarla, que te la llevaras. Pero me tienes que decir cuántos productos hay. Escúchame. Hay menos de 190 productos y más de 185 productos. ¿Cuántos chicles hay? No, ¿cuántos productos hay? ¿Cuántos productos hay? Sí, de Selectos. Y vuelvo con los chicles. Y vuelvo con los chicles, me cae sin ver. Es que estoy acostumbrado a los chicles. Son tres horas de programa. Pero yo creo que hay chicles ahí también. Debe haber, debe haber. Ok. Mi amor, hay menos de 190 productos y más de 185 productos. Ajá. ¿Cuántos productos hay? 187. ¿Cuántos? 187. Esta es la última, ¿verdad, Alex? 187. Tres. Hay más de 187. Ay, ay, ay. Y menos de 190. Ay, ay, ay. Esta es la última. Última llamada, rápido. Última llamada. Eso. Se la tiene que ganar ahora. Última. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Clara Latimer. Clara, tú eres la última llamada. Hay más de 187 y menos de 190 chicles. Productos. ¿Cuántos productos hay? 188. 188 a la una. 188 a las dos. 188. Productos 188. ¡Bien! Se lo llevó. Gracias, mi amor. Te llevaste la compra. Gracias a Selecto. Y ahora nos vamos con, señoras y señores. Vamos con el abecedario. Vamos con el abecedario que a usted le gusta para que juegue con nosotros. Escúcheme bien, mire. En agosto, tú puedes tomar control de este año 2020. Educándote, reinventándote, apostando a ti con un grado asociado. Bachillerato, maestría de NUC University. Tenemos programas en salud, justicia criminal, administración y tecnología, entre otros. ¿Estás a tiempo? Las clases comienzan ahora en agosto. Estudia desde tu casa y toma control de este año 2020. Actualmente, matrículate ya en NUC University, división online. Llama ahora mismo, 787-589-8227. 589-8227. O entra ahora mismo, NUC.edu. Por ti, contigo. Vamos a jugar al abecedario. Y tengo por ahí a Luz y a Natán. Ahí está Luz. Luz, buenas noches. Vamos a hablar con Luz primero. Luz, ¿cómo estás? Luz, ¿de qué polo eres? Soy de Bayamón. Ahora mismo vivo en Florida, pero soy de Bayamón. Muy bien. ¿Estás en Florida ahora mismo? Estoy en Florida, pero soy de Bayamón. Muy bien. Luz y Natán, bájenme el volumen del televisor completo. El volumen completo para escucharlos bien. ¿Ok? Los dos. Hay alguien que tiene por ahí el televisor prendido el volumen alto. Los dos con el volumen bajito. Gracias. Luz, vamos con el abecedario. Yo tengo, yo te voy a pedir algo con una letra. Desde la A hasta la Z. Si no te lo sabes, me dices paso. Si no, piénsalo bien. Ahí en tu casa te pueden ayudar. ¿Está bien, Luz? Vamos allá. Ok. Tienes un minuto 30. Comenzamos. Tiempo ya. Con la A. Presidente de Estados Unidos con la A. Abraham Lincoln. Artefacto explosivo con la B. Bomba. Instrumento musical con la C. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la D. Dorado. Continente con la E. Paso. Tipo de baile con la F. Folklor. Fenómeno climatológico con la G. Paso. Ser mitológica con la H. Paso. Etapa de la vida con la I. Paso. Género musical con la J. Paso. Actriz con la K. Paso. Cuerpo de agua con la L. Lago. Tipo de hongo con la M. Paso. Personaje de una película infantil con la N. Paso. Especie de ballena con la O. Orca. Deporte con la P. Pim-pong. Grado escolar con la Q. Quinto. Color con la R. Rosa. Raza de perro con la S. Schnauzer. Tiempo. Ok. Luz, lo hiciste muy bien, pero ahora tengo por ahí a Natán. Yes. Natán, buenas noches. Natán está por aquí para el abecedario. Natán. Ponme ahí a Natán. Natán, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Natán. Gracias, tío. ¿En qué pueblo estás? Corozal. En Corozal. ¿Y con quién estás ahí en tu casita? Con mi amiga. Hola. Hola. Bueno, Natán, tu amiga te puede ayudar, ¿está bien? Bien. Ok, Natán, vamos al abecedario. Si no te la sabes, me puedes decir paso, ¿está bien? Comenzamos. Vas a tener un minuto treinta. Natán, necesito que baje el volumen del televisor completo para que me escuche bien. Escúchame por la audífono. Vale. Gracias. Ok. Ahí. Ok. Listo. Vamos allá. Natán, comenzamos. Tiempo ya. Instrumento musical con la A. Comenzamos. Tiempo. Paso. Tiene que bajar el volumen para que me escuche bien. Personaje de la Biblia con la B. Paso. Una película con la C. Cards. Criatura mitológica con la T. Dinosaurio. Comida con la E. Con la D. E. Con la E. Espárrago. Espárrago. Especialidad médica con la F. Fisiatra. Parte del cuerpo con la G. Garganta. Cantante con la H. Héctor. Deporte con la I. Deporte con la I. Ice skating. Capital con la J. Con la Día. Nombre de hombre con la K. Jabón. Qué bien. Objeto astronómico del sistema solar con la L. Luna. Luna. Rama de las Bellas Artes con la M. Tiempo. Tiempo. Bueno, verificamos a ver, señoras y señores, por 200 dólares. Gracias a Nook University. Estamos verificando a ver quién fue el que más contestó correctamente, que es lo importante. El más correctamente que contestó las preguntas. Vamos a ver si se va a llevar 200 dólares. Vamos a verificar por ahí. Sí, producción está verificando ahora, contando, haciendo el conteo completamente de los dos. Fueron un minuto 30 para los dos, Alex. Muy bien. Me dicen que Luz sacó 8 y Natán también sacó 8. Significa que hay un empate. Yes. Productor. ¿Qué dice el productor? ¿Qué dice? Bueno, ya Yeliza, The Nook y Jennifer, que son las de mercadeo allá, son mis amigas, me dieron ahorita el break en el otro juego. Así que yo asumo que me van a dar el break a este juego también. Le voy a dar 200 a cada uno. Son 400 dólares. Seguimos regalando. Seguimos regalando. Es que nos vamos a carcincharos. Seguimos regalando. Recordame hacer más programas esto de tres horas seguidas. Seguimos regalando. Vamos ahora al cofre, porque tenemos otra planta. Vamos por una planta eléctrica. Vamos rápido. Señoras y señores, hoy hemos tirado la casa por la ventana. Dime la planta, Jady. Ahí estábamos con la planta. Ahora llegó, mire para allá. Ahí está Light Power con el motor Yamaha. Tienes que prepararte para esta temporada de huracanes. Esta es la más silenciosa, la más poderosa del mercado. Esa es ahí la información, anypartypr.com. Ahí está, en anypartypr.com. Usted puede entrar ahora mismo a esta página y separar cualquiera de las plantas que nosotros tenemos en este momento. Anypartypr.com o puede llamar al 251-3131. Pero si usted entra a la página, anypartypr.com, en este momento puede separarla y obtenerla. Hasta se la podemos llevar a su casa, Alex. Mira que yo vi un montón de filas, la gente haciendo filas por la planta y ustedes la llevan, ellos la llevan a la casa. No tiene que hacer fila, mojarse ni nada. Usted entre a anypartypr.com y usted puede comprar su planta por ahí, separarla y luego ir a buscarla si desea o hasta se la llevamos a su casa. ¿El número de teléfono va a llamar ahora mismo? 787-251-3131 o que entre a anypartypr.com. 787-251-3131. Exactamente y también le damos servicio a todas las plantas iPower. Muy bien. Vamos por teléfono. Primera llamada, 641-2178. 641-2178. ¿Para participar? Claro que sí, mi amor. Dime una de estas llaves, abre el cofre, que si tú abres el cofre te vas a llevar la planta, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? María. ¿Cuál? María. ¿María de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Carolina, ¿qué número será? ¿Qué número será la que abre? ¿Qué número, mi amor? La 15. La 15. 15. 15 dijo. 15. Vamos con la 15, vamos con la 15. Verificamos a ver. Y se va, se va la planta. Y. Se va la planta. No, no es la 15. Próxima llamada, 641-2178. Hello, buenas noches. 641-2178. Hello, buenas noches. Ajá, Rafael Rivera. ¿Quién? Buenas noches, Rafael Rivera. Rafael, dime el número. Rafael, dime el 1, del 1 al 20. ¿Qué llave abre el cofre para que te lleve la planta? El 8. El 8. Vamos a abrir el cofre. Si esta llave abre, te llevan la planta. Una 2000 que prende ahí la nevera, que prende también. Esas plantas son un palo. Son un palo. Se va. Y se va. No. No. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. 641-2178. Buenas noches. Sí. Aquí estamos, sí. Aquí estamos. ¿Quién me habla? De Aridia Adams. ¿De dónde, mi amor? De Vieques. De Vieques. ¿Cómo está Vieques? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. No, no llovió tanto para Vieques, ¿verdad? Ha llovido un montón. Ha llovido un montón. Pero no hubo inundaciones. No, todavía no. Qué bueno. No, ni todavía ni me va a ver. Ya se fue. Olvídate. No digas eso, muchacha. Mi amor, llévate la planta para Vieques, que si te la ganas, yo personalmente voy a ir a llevarte la planta. ¿Está bien? Oye, nos vamos todos. Pero me tienes que dar un tour por Vieques, por las playas. ¿Está bien? Nos vamos todos para allá. Claro que sí, claro que sí. Eres la última llamada, mi amor. ¿Qué número abre el cofre por la planta para que te la lleves para Vieques? Que se la lleve. Seis, cuatro, uno. Vamos a ver. El tres. El tres. ¿Qué dijo? El tres. Se va. Y. 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 Se va. Y. Y. No, no es el tres. Vengo ya mismo. Quiero que alguien se lleve la planta. Sí. Algo que le quiero decir importante. Nosotros estamos cogiendo las llamadas. Y esto se lo digo de corazón. Están entrando muchas, pero muchas llamadas. Miles, miles. Estas son las siete, las ocho de la noche. Entran miles de llamadas. No se moleste porque se han ocupado. Porque la realidad es que si entran doce mil, catorce mil llamadas a la misma vez. Y hay un solo cuadro y entra una sola llamada. Pues obviamente es difícil entrar. Pero sí se puede. Pero le digo a mi amiga, señora, no se enfogone si sale ocupado. Porque es que realmente si usted está llamando y llamando y llamando, así mismo lo está pensando todo el mundo. Lo está llamando y llamando y llamando. No se moleste. Sigue intentándolo. Y esto lo hacemos de corazón para que usted gane y regalarle a Puerto Rico. Vamos a una pausa. Venimos ya. Venimos rápido. Venimos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana.